¡Suscríbete al canal! No, ya supongo que cogeríamos todas las cosas en el episodio anterior Supongo que lo habrá guardado Supongo Un momentito, voy a coger Vale, quiero calcular media hora de gameplay porque... Porque después me queda muy corto, tío ¡Sobreviva la serie! ¡Uh! ¡Esto es nuevo! ¿Dónde está eso, tío? No tengo aquí un bonito espacio para camuflarlo Bueno, camuflarme Peñal y sube... ¡Dios, la música, tío! ¡Es la puta polla, tío! ¡Ahí! ¡El tóinerón! ¡Qué bueno, tío! ¡Muy bueno, tío! Mira, con que me vengan estos zombies Que son los normales de toda la vida ¡Uh, detonación! Pues... Voy bien Eso sí, ya como me vengan los esqueletos y los... Usainballs y toda esta gente Va a ser un poco complicado Bueno, estáis pillando bastante, señores Y seguís en ello Si insistís Yo os pego tío Y me voy a morir Que yo no tengo ningún problema Es más Estoy en una posición privilegiada del frango tirado No sé si me están sonando zombies detrás, eh ¡Uh! Este colateral riquito Y en alta definición, además Pues no No tenía nada en detrás Parecía ¡Uy! Ese colateral casi Y si no No, por los pelos Te voy a intentar... Bueno, me he hecho una tripe antes Que no... No lo... Es como en caída Ese sí que es un colateral Y muy bonito, además Bueno, todos los colaterales son iguales en este juego, pero... ¡Uy! El Usain ¡Uh! Ese también es otro colateral Maybe ¡Ah! El otro se ha quedado de pie ¡Joder puta! Eh... A uno en el brazo y al otro ¡Madre mía! ¿Cómo ha funcionado eso, chaval? Eh, tío ¿Queréis morir con los colaterales de... De una de... Fucking time ¡Madre mía, tío! ¡Cuántas killcams! Esto va... ¡No! ¡Joder! Vale, ya está Tranquilidad, tranquilidad Si les enganchamos de lejos No hay problema ¡Uh! ¡No! ¡No! Usain Usain ¡Uy! Casi Joder Es que mirar el rango que tiene la puta granada de Usain Bolt, ¿sabes? ¿Quién mató? Eh... Si os estáis preguntando por qué no subo los capítulos tan seguidos Es para no siempre subir lo mismo y... Cansar a la gente Que a lo mejor hay gente que quiere ver zombies Otra gente que quiere ver... Yo qué sé... Assassin's Creed, por ejemplo Por decir algo Y otra gente que quiere ver este fuego Y yo qué sé Vale, que es mi canal y subo lo que me da la gana Pero yo qué sé También quiero complacer a la gente que lo vea Sobre todo quiero que estéis activos Esto me interesa bastante también ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Esplea! ¿Quién estos...? Ese no ha muerto, estoy segurísimo ¿Por qué vas? ¡Uh! Ahí te ha dado bien El bug de los esqueletos sigue, tío Es un bug independientemente... Es independiente del juego, no de mi ordena Pero cuando les mato así, tío Apuntando así Sí que se... Mira, se dispersa No como este, que se ha quedado entero No sé si me explico Bueno Buen Blitz, sácate Dale Coño Coño Me cago en Vale, ahora Te cargas tranquilamente ¿Husieron un Shain? Yo me he que hicieron un Shain Vale Muerto Malditos o serios Otro que viene Míralo Cuando meten esas voces Es que viene un Shain Bah, ahí, ahí, ahí Aunque no se acerquen Uh, te has quedado sin piernas, macho Guau Objetivo completado De puta madre Encuentre los dos últimos trozos de llave ¡Vamos! Quiero encontrar más llaves Para abrir la biblioteca Fantasmo Es que esta es toda la campaña del V2, eh Madre mía, que nazi todo Y que... Satánico ¡Vamos! ¡No me jodas! No sé por qué he dejado de disparar, eh Mi ratón Ah, vale Qué susto Me vuelve raro Oye, tío ¿Qué hacen, por culo? ¡No! Vale Ya está Ya está, tranquilidad Aunque lo hagamos bien La pela Esos dos me los llevo Antes de irme Yo quiero avanzar en la historia, tío No quiero... Y hay un momento que, vale Que esto de matar zombies así a piñón Mola, tío Pero yo que sé ¿A ir? No Ahora también no Es que, tío Hay veces que parece que va a salir un Usain Pero no Son zombies ahí gritando Ah, vale Es que has carroñado Vale Vamos a avanzar lo más rápido posible Y solo matar a los zombies que bebamos Como en este caso Y va a gastar una piña Menos mal que... ¡Oye, tío! ¡Oye, tío! ¡Oye, tío! ¡Madre! Solo voy a matar a los zombies que beba Que tenga cerca Porque no me la líen, básicamente Si hay que matar zombies Because yes Pues... También matamos Venga, tío No se sabe dónde está la llave ¿Sabes? O sea, se ha abierto la puerta Ahí dentro seguro está la llave Si acaso hay algún cortito que no lo ha pillado La ironía ¡Eh! Para abajo ya ¡Chao! ¡Oye, tío! ¡Ah, pues! No parece que esté la llave por aquí ¡Op! ¡Op! Hostia, vamos rápido Porque estos zombies van a subir ¡Fallo mío! Pero bueno Da igual Vamos a avanzar lo más rápido que podamos ¿Por aquí? ¿O por aquí? Triple ¡Estaba la aposta! ¿Verdad? ¡Piña! ¡Uy! Yo quería ir a protegerse ¿Qué le pasa a mi ratón hoy, tío? Se para de disparar, ¿verdad? Tengo que usar... Mira, una llave, una llave Espera, espera Vale Una llave Queda una Madre mía Hostia, la iluminación, chaval Que me he puesto en medio y se me ha reflejado Sí, yo... Yo soy... Muy impresionable Por cierto Tampoco se nota dónde está la polis... ¡Qué oído! ¿Tú saín? ¡Dalo! Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Buah No te ha... ¿Cómo te ha durado, chaval, la vida? Vale, vale Ya lo vamos controlando Vale Que a lo mejor está en la... La última misión Pero... A lo mejor I'm not sure Cuenta los dos últimos trozos de llave Uy La PSH en este juego es una maravilla Madre mía Si no se moviera tanto en el... Es que en el V2 no vale pa' nada Porque se mueve un huevo Y a los tíos como te disparan Pues te revientan Pero aquí en zombie Buah Vale, pues ya Hostia, es que no te había visto Mal rollo, chaval Están como comiendo, ¿no? Los zombies o algo así Me imagino que... ¿Se abre? No Vale Madre mía Que festean se están dando Sí, sí Toma A ver si coméis eso Como mal por culo Ah, no, que hay más Vale No sé si pilláis eso vosotros también Vale, hasta luego Toma, cinco Vale, se queda bugueado el esqueleto A ver Ah, no, mira Ya se mueve Por arriba no Vale No Ahora se tiran Todos ahí Uuuu Ah, no Ni una Habéis sentido ¿Qué es aquí? Llave ¿Estás aquí? Tiene toda la pinta Sí, guiado Última llave 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 Supongo, sí Llave 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 Como diciendo Es muy tarde Por lo que no sepáis inglés Ok Seguimos Refugio Esto me huele a... Que va a venir mucha tela, ¿eh? De gente No sé por qué Uf, espera Uh, musicote Aquí pasa algo Hostia, ¿esto no es el principio? ¿El juego? Que aquí estaba Hitler Y le pegó un tiro aquí a un amigo Y dijo Ejecutar plan Z Puede ser No, no, no No estoy seguro Pero sale el mapa de los rusos Puede ser Uh Seguirá el bug Bueno, averiguaremos si le doy Vale, no le doy Paso Madre Y tú Pero que van tres balas O dos Ay Oye, tío Parece muy bien que metas esqueletos Para darles un toque Más Fantasmagórico a la cosa, ¿sabes? Pero que no Vale, ya está ¿Lleva a estar este arma En el juego V2, tío? Hostia, a ver si me descargo La Niple Elite 3, tío Bueno, cuando Seguramente cuando Diga esto Ya me le haya pasado Incluso O estoy aquí O estoy en ello O ni siquiera me lo he descargado O que puede ser otra Pero bueno Quiero probar ese juego Intentaré descargarme La parte 2 de los zombies A ver si la puedo subir también Pero no prometo nada Porque ese juego no lo encuentro En ningún lado Porque ya Me lo hubiera puesto a descargar ¡Cocaria, ve! ¡Uh! Hemos colocado una etapa ¡Ey! Está aburrido ¡Guau! ¡Guau! Vamos al zombi de ahí De la parte Vale, ¿eceis? ¡Uh! Esta es la... Ya sé cuál es esta biblioteca Esta es la de... Donde... Bueno, spoiler del V2 Donde cubrimos aquí Al... ¿Cómo se llamaba? Eh... A Steiner o alguno Es que no me acuerdo Cómo se llamaba ¡No, tío! ¡Ya tardaba mucho en salir! Cuatro Van cuatro, eh Cinco Seis Siete Ocho Ocho tiros a la cabeza Y una piña A ver si con la piña Lo eliminamos ¡Nada! Ocho, siete tiros a la cabeza Y el que no muere Muy bien Eso siempre está No, pero ese ya Así que no No sé por qué me recuerda También al Gil de Robotron Tío Del Wolfenstein Del primer juego Del Wolfenstein Es que, tío Otro juego que me quiero comprar Tío Es que tengo un montón De juegos ya Tener un PC bueno Es lo que tiene Bueno, y si no Bueno, el Wolfenstein Me lo compraré para Play Bueno, me han dicho Que lo hará bastante bien Y así dejo un poco El teclado y el ratón Y me pongo un poquito A jugar con Mando ¿Qué pasa? Están diciendo Todo lo que han dicho antes Cuando he cogido las llaves Me voy Me voy Pero me voy, ¿sabes? Encuentro el libro De las almas De las almas Perdón Puta niña asquerosa Parece a Samantha La de los zombies Del Black Ops, tío Por cierto Hace un huevo Que no juego ni el Black Ops Ni el Black Ops Dos a zombies Nada más que he jugado Custom Maps en PC ¿Qué? ¿Para qué? Ya es que ya están muy quemados Los mapas de zombies Hasta que no salga Black Ops 3 No tengo pensamiento De volver a jugar A Black Ops 2 A Black Ops 1 Genial A vos, hombre ¿Cuántas balas tengo, chaval? Tengo, estoy a tope Bueno, mejor Disparamos a los que tengamos En medio Y ya esto es Cuando nos vemos la vuelta Ya La música es bestial, tío En este juego Lo sigo diciendo Seré un pesado Pero la música es bestial ¿Se puede pasar? Sí Hostia, me acabo de acordar De una cosa Me acabo de acordar De esto Es que Tom Me acuerdo en el episodio este Que lo descubrí, tío Me voy a dar patadas Madre mía Me acuerdo cuando lo descubrí Fue la polla Que matabas a zombies A patadas, tío A patadas Matarnos zombies, tío ¿Pero qué? Yo creo que estaba por esta zona El libro este Porque, bueno Como reciclan tanto Los del sniper En este juego Pues imagino El objetivo En el otro juego Estaba por ahí Pues era por ahí ¿No? Era por ahí Lo voy a hacer para el otro lado No sé lo que hay en el otro lado Porque nunca me he metido Ni en el juego original Ni en el juego original Ni en este menos Porque es el de la primera Que me lo paso Ah, creía que era una terracita o algo Sí, a tomarte unas cañas A la terraza Ahí va Claro que sí Bueno Rápido Rápido, rápido Que vienen A ver Libro de las almas Libro Madre mía Madre mía Pues sí me tiene más hostia Vale Ahora aún diría Ok ¿Dónde están los esqueletos? Cebollazo Bueno, no No sé cebollazo Se abre Ah, poco ¿Dónde está el Puñetero libro? Please I need to know Colateral Bueno, siempre que me dirás Que me hiciste hacer eso Es que creo que hay alguien en casa Y yo A mis padres los recibo así Porque puedo Porque apunto con la mía Si le tengo dos centímetros De mitad, tío Es más Soy un poco imbécil Pero bueno O sea, ya sé A lo mejor está Around here Sí, me ha dado con decir Around here Lo sé Me la pela Me la polo Ah, no Cabo de labros Libro de las almas Míralo Pedazo de libro, chaval Eh, se ha quemado Es falso Salva de la librería Ok Ok No suena un bicho, tío Hablar ahí No, por aquí Uf Creía que era Usain Si no puedo salir Si están las velas esas ahí No veis el humo Son las velas esas Que no te dejan pasar A no ser de qué hagas Oye, tío Que le pasa a mi razón Ahí, tío Está como tonto Uh, colateral con la Mau Con la Mau, sí No decir Magnum Y al final me arrepentí Dicho Mau, chaval Como la cerveza ¿Qué te apuestas a que me sale un gordo? Ah, tío Ok Si hago así ¿Qué? ¿Cuál es el objetivo? Espérate Ya he salido de la librería ¡Eh! Estoy acojonado, ¿eh? ¿Qué pasa? Mucho nazi, ¿eh? Esto es muy, muy nazi ¿Puedo ir al asedio? Ok Otra vez Nosotros vamos por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están saliendo Están saliendo Usains A punta pala, además ¡Hostia puta! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué... ¿Qué loculón es este? ¡Madre, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué locura, chaval! ¡Oye, tú, tú, tú! ¡Qué locurón! ¡Por favor! ¡Qué locurón, chaval! Usáis a punta pala, ¿sabes? O sea, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí Hostia, esta misión en cooperativo Esta parte sería un poco chunga Porque alguno morir, tío Estoy seguro de ello ¡Hombre! ¡Pochón! Porque dos perros no podéis estar, está claro ¡Madre mía, pucha! O sea, vale Todos los combis de este juego me gustan Porque son la skin bastante chula Y molan Visualmente molan Y los efectos que hacen molan Pero Ya que empiecen a multiplicar sus aimbols así Así porque sí, ya está Esta misión está completamente bugueada Con los esqueletos, ¿eh? No, no se, no se asuelve ¡Madre mía! Estoy mirando la hora ¡Ah! ¡Me quedan 10 minutos! ¡Tienes movimiento! ¡Oh! Hasta que me acaben la misión Es una de las... ¡No quiero morir! ¡Uy! ¡Falla, fallé! ¡Valla! Ahí te he enganchado ¡Pah! ¡Pah! La banda sonora No tengo palabras Es que Me da miedo Porque han salido por aquí los Usains Y me da mucho miedo De cagando de repente ¡Ah! ¡Mirda! ¡Ah! ¿Por qué lo dices? ¡Mierda, tío! ¡Mierda, mierda! Iván lo dice Iván ¿Por qué cuando lo digo pasa? O sea Es acojonante ¿Soy el puto cargador del juego o algo? O sea Quiero decir No lo voy a volver a decir Porque va a ocurrir Vaya serio Vaya serio, chaval Bueno, si le das algún día Iván Estaría Muy chulito Estoy pensando Lo que va a pasar De un momento a otro No lo voy a decir Porque soy un puto cargador Que ya veis Lo que acaba de ocurrir ¡Uf! No hay esqueletos Eso me... Es que va a pasar De un momento a otro Tío Me da mucho miedo ¡Mira! ¡Es que por qué lo digo! ¡No prendo! ¡Hostia! ¡Madre tú! Es que nacen al lado tuyo Además, ¿eh? ¡Madre! ¡Hostias! ¡Pero bueno! ¡Ya vale! Puto asedio de mierda No, a la Q no No quiero cubrirme ¡Hostia puta, tío! Es buen juego, ¿eh? Es buen juego Veréis que estoy cagándome En la puta del juego Pero... Estos momentos Son los que le dan El gustazo al juego En realidad Es como juegos de miedo Si no dieran miedo Serían una puta mía ¡Sí! ¡Se ha pasado! ¡Pasó el asedio! ¡No! ¡Por favor! Ser benemolente ¡Madre mía! ¿Qué te he visto? La mira Y te acabas de comer Un cebollazo, chaval Vale, por favor Señores de Sniper Elite Rebellion Creadores de... ¿Qué sois los creadores De Sniper? No me la liéis Os aburro en los tíos Por cierto, ¿qué pasa? ¡Madre mía! ¿Cómo los engancho? De uno en uno ¡Pim! 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 No sé por qué Me da la sensación ¡Qué joya! Me da la sensación No he puesto La caída de bala Fallo por mil partes Fallo por mil ¡Pollas! Fallo por mil partes Pero bueno No importa Quiero enganchar A alguno así Antes de acabar el juego Pues lo prometo Oye, tío ¿Se reproducen y mueren Esta gente o... ¿Qué son? ¿Plantas? ¡Hala! Toma Por culo, tío Hay otro a la izquierda La acabo de ver ¿Y eso que llevo gafas? ¡Otro! ¡Venga! Y ya está, tío Pasar Y salir Sí, hay veces que me dan vascazos Sobre todo en este juego Bueno, con este y con los custom mages Y que, bueno Con todos los vídeos me dan vascazos Vale No, man ¿Eh? ¿What? ¡Uy! Algún día lo haré, ¿eh? Y todo el mundo flipará Saldré en YouTube como... Diciendo Joder Le he enganchado No, sí Esta serie está dando muy buenos momentos en mi canal Donde 10 para 1 de granada Y todas las reacciones Y todos los mini sustos Por decirlo así que me he dado Bueno, me estoy dando Porque todavía no ha acabado esta mierda Bueno, esta mierda Que es un juegazo Otra vez lo tengo que decir Pues... Vale, es tan terapia Es que parece que no mueren, tío Les das y se quedan ahí quietos ¿Tonto de control? Ahora sí, ¿no? Otra vez Otra vez Vale, había una parte de... Usainz Otra de Sniper Y ahora supongo que son conmigo normal Supongo bien Estoy quedando un poquito seco de balas de Wendley Bueno, Wendley Pero si no le he dado Qué falso Seguimos Y otra ¿Detonación? ¿Quién? No Madre mía Pues esa parte del cuerpo Es acojonante Vale Esa sí que ha sido detonación Pero en la cara Otra vez Otra vez tú Otra vez tú Te estabiliza en la cara No sé si se les había dado cuenta Que en este juego no estabiliza ni una vez la mirilla Excepto ahora Ya casi... Supongo que ya no queda mucho de juego Quedará una misión O quizás eso está a la final Porque hemos recogido Hay un libro de almas Y con ese libro Podemos dejar de que venga zombies o algo así Bueno No, no podemos dejar Porque hay una parte dos de juego Así que... No Algo... Algo tiene que pasar aquí O a lo mejor coger el libro Creemos que vamos a matar a los zombies Por cierto, matar a los zombies Pero al final En el 2 Al principio he pasado Que no... Yo qué sé Una pollada Que no me puedo dejar Mi mente pula eso Y... Lo calo, dice Vale Balas de sniper Necesito Voy a comer Vale, tú Qué salto Es que además Las animaciones de atacarte Que son súper... Me gustan Bueno, súper realistas Lleva aquí Estando ahora Que yo no sé cómo me voy a atacar Yo en zombie Básicamente porque no existe Pero bueno ¿Quién queda? ¡A más! A ver si tenéis huevos Ahora Te estaba escuchando Cabrón Te estaba escuchando Chaval Oh, tengo dolor de cabeza Vaya Está bien Buah, tío Ni me has tocado siquiera ¿Para qué tengo que hacer? ¡Sí! Se han abierto Creo que el libro de las armas En el pedestal Uh, maravilloso La voz esta demoníaca dice This cannot be O sea, que esto no puede estar sucediendo Pues sí ¡Colocamos! ¡Oh, qué mágico todo ¿Ahora qué? ¡Oh! ¿Qué has hecho? Dice la voz ¿Ahora qué? ¿Se ha acabado de ocurrir? ¿Qué ha acabado de ocurrir? Vale Bueno, chavales Pues aquí vamos a chapar el capítulo Espero que os haya gustado Y ya Vamos a ver Esta no ha sido la última misión Porque dice continuar Si no podía salir de la partida O algo así Y ya está Pero bueno La misión ha sido un éxito Nos vemos en la próxima misión Y hasta luego, chavales